La Fiscalía investiga si tres de los máximos comandantes de las FARC contrataron los servicios de alias El Enfermero para que sus compañeras sentimentales abortaran. Entre ellos figuran alias Iván Márquez y alias Rubín Morro, ambos sentados en la mesa de diálogos de paz en La Habana. La Fiscalía tiene en su poder testimonio de guerrilleras de las FARC desmovilizadas que señalan que en el 2004, alias Iván Márquez obligó a su compañera sentimental alias Juliette a practicarse un aborto luego de confesarle que estaba embarazada. Según la declaración Iván Márquez, jefe negociador de la guerrilla en Cuba, le habría pagado 400 mil pesos a Héctor Albeides Buitrago alias El Enfermero por este procedimiento quirúrgico. La Fiscalía también tiene información según la cual alias Rubín Morro, otro comandante con asiento en la mesa de La Habana, también obligó a dos de sus compañeras sentimentales abortar en la selva. En la investigación contra alias El Enfermero, la Fiscalía obtuvo parte de un video encontrado en un campamento en el que el jefe de explosivos de las FARC, alias Efren Arboleda, confiesa que obligó a su propia esposa a abortar porque estaban prohibidos los embarazos. En el mismo video, Arboleda explica a sus hombres que la prohibición de embarazos en la guerrilla se decidió desde la octava conferencia, advirtiendo que el castigo para las mujeres que se negaran a abortar era la pena de muerte. En caso de embarazo, es obligatorio el degrado. Ah, que es que no quiere, dicen que ella lo quiere tener y que lo tiene por encima de cualquier cosa. Pónganle el cordel, amárrenla, háganlo con su regla. Recientemente, Iván Márquez desde su cuenta Twitter negó que las FARC impusieran la prohibición del embarazo y la obligación a abortar, y además calificó como un montaje el enorme proceso de la Fiscalía contra alias El Enfermero, hoy detenido en España, a quien se le atribuyen al menos 500 abortos obligados en las filas de las FARC, el ELN y el ERG. La Fiscalía cuenta con información según la cual las FARC le pagaban entre 300 y 400 mil pesos por aborto practicado al enfermero dependiendo del tiempo del embarazo, mientras que el ELN le fijó un salario mensual de 3 millones y medio por estos mismos servicios. En el Norte de Bogotá, Juan Carlos Giraldo, Noticias Caracol.